bendiciones en el nombre del señor jesucristo gracias por estar conmigo en el rincón de mercedes como siempre permítame dejar una pequeña reflexión de la palabra de dios mire lo que dice en el salmo 86 10 sólo tú señor eres dios grande hacedor de maravillas es cierto es el señor el que nos ha formado a nosotros por amor que más grande maravilla la que el señor nos ha hecho a imagen y semejanza de él porque nos ha amado y si usted mira la creación de dios mira usted los montes aquí en el ecuador tenemos hermosos paisajes usted mira esos hermosos paisajes todo es creación de dios y más aún cuando usted vive donde usted viva no usted puede ver la creación del señor entonces le doy gracias a él por permitirme estar en este lugar bienvenidos al programa una libra de harina media taza de nutella 10 galletas 2 huevos media taza de azúcar morena media taza de leche una cuchara de vainilla una cuchara de mantequilla una cuchara de mantequilla una pizca de sal nueces al gusto y ¡Gracias! 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 Media taza de leche Una cuchara de vainilla Una cuchara de mantequilla Una pizca de sal Nueces al gusto Miren, vamos a preparar un brownie de galleta Aquí tenemos la Nutella Si a usted no le gusta la Nutella, usted puede cambiar por dulce de leche Es a su gusto Hoy lo vamos a hacer así, vamos a prepararlo con la Nutella Vamos a poner aquí unos huevitos Usted ve que siempre el brownie se caracteriza por ser una masa bien firme Y también no tiene leudante, no tiene polvo de hornear, no tiene nada de eso Entonces con el globo de mano mezclamos Vamos a mezclar los huevos Aquí tenemos, usted ve el azúcar, el azúcar morena Vamos a poner, el azúcar morena lo que le da es siempre una humedad al brownie Pero si usted gusta igual puede cambiar con el azúcar normal, el azúcar blanca Entonces mezclamos Para formar una masita Poder poner en el moldecito Que usted ya tiene que tener el molde así mismo engrasado, con harina Así sea de teflón le ponemos un poquito de aceite Si no desea usted mantequilla Le mezclamos Siempre que se diluya un poquito el azúcar Entonces vamos poniendo así Ponemos todo lo que es líquido Y retiramos Y vamos así mismo mezclando Mezclamos Tenemos un pedacito de mantequilla Si usted quiere igual le puede cambiar Y le puede poner la misma cantidad de aceite Si no le gusta Pero la mantequilla le da un saborcito a la masa Entonces le mezclamos Así mire Aquí tenemos la leche Es un poquito tibiecita la leche Le ponemos así la leche Vamos mezclando poco a poco los ingredientes Los vamos poniendo aquí Aquí tenemos ya la Nutella Como digo con el dulce de leche Queda muy rico igual Queda muy bien Que usted puede así mismo mezclar Sabe que es una receta que Hay hermanas que tienen niños Y quieren un brownie Para que puedan llevar los chicos Hoy que ya están en clases Pues esta es una manera sencilla De preparar Y ustedes pueden Mandarle a la escuelita De los chicos Ya ves por qué no De los jóvenes también Que les gusta Aquí vamos mezclando poco a poco Así Ponemos un poquito más La leche Y tenemos aquí una pizquita de sal La pizca es un poquito ¿No? Es un poquito Solo lo que coge sus dos deditos Nada más Es para que le dé un equilibrio Al sabor Tenemos aquí la harina Vamos poniendo igual Poco a poco Vamos mezclando Que se vaya formando una masita Igual usted su horno Ya tiene que tenerlo ya calientito A 180 grados Este brownie va por 35 minutos al horno Cada persona ya sabe Ya le tiene cogido el tiempo a su horno Entonces Ahí usted se va dando cuenta Mire Siempre queda así bien brillosito Le da bastante sabor Es la Nutella Vamos poniendo un poquito más Así mismo En la harina Y vamos así mismo Mezclando Mezclando Hasta que se vaya formando una masita Que no quede ni muy Así mismo espesa Ni tampoco Que sea muy muy suelta Solo le batimos con el globo O una espátula Que usted tenga Una cucharita De madera Le puede mezclar así Mire Entonces vamos poniendo así mismo La cantidad Es la harina Aquí tenemos las galletas Igual Si a usted no le gusta Una galleta así De chocolate Usted puede poner Cualquier galletita Que usted desee Pero este es muy rico Les va a gustar Si usted lo prepara Que se anime Mire Esto una masita Un poquito Queda así mismo Un poquito elástica Pues aquí tenemos Ya la masita Mezclamos Por lo regular El brownie No tiene levadura No tiene polvo leudante Se lo prepara así Como estamos en esta mañana Preparándolo Así mire Aquí tenemos Las galletas Le vamos a trocear Unitas Le troceamos En la masa Para que salgan Unitas en la masa Y otitas le ponemos Encima Así Dejamos cestitas Aquí para poder Poner Después Mezclamos Si usted desea Puede hacerle Más pequeñitos O más grandes Eso ya va A su gusto Mire así Ahí queda mezclado Entonces retiramos Hacemos cestito Más a casito Y aquí tenemos Un molde Este es un molde Como para unas 15 personas Como usted ve Ya está engrasado Y está así mismo Puesto un poquito De harina Como le dije Anteriormente Usted puede poner Un poquito de aceite Si no le gusta La mantequilla Porque siempre han preguntado Si no tengo mantequilla Puedo ponerle Puedo ponerle margarina Un poquito de aceite Para Que no se pegue Entonces mire Aquí ya está nuestra masa Y vamos a vaciar En el molde Siempre que vaya Igualito Así Ponemos uno Solo Así vamos a bajar Todo Bien Retiramos Esto para acá Y solo le golpeamos Un poquito Mire Entonces Aquí tenemos Ya el brownie Y aquí tenemos Las galletas Y las nueces Aquí vamos a poner Igual Si usted desea Así Grandes O pequeños Los trocitos Mire Le podemos poner Así Cualquier galleta La galleta Que usted desee Ponemos así Siempre Viendo que tenga Todo Igual Que todo Para que cuando usted Corte los pedacitos A todos le salga Por igual Las galletas Y lo mismo Las nueces Aquí tenemos Las nueces Son enteras Le ponemos así Las nueces Ponemos así Para que se vea Apetitoso Y usted pueda Preparar Y mandar A los chicos Miren Ponemos Hay personas Que les gusta Grajeas Puede ponerle Grajeas Si son Más pequeñitos Pues los niños Se puede poner Grajeas Cualquier cosa Que a usted Le guste Porque igual En el horno Lo que hace Es tostarse Lo que hace Es unirse Con la masa Eso es lo que hace Cualquier galleta Como le digo Igual nueces O almendra Cualquier fruto seco Que usted desee Le puede poner encima Entonces aquí está Ya nuestra torta Vamos a llevar Al horno Ya regresamos Que el señor Les bendiga Espérenme No se vayan Una libra De harina Media taza De nutella Diez galletas Dos huevos Media taza De azúcar Morena Media taza De leche Una cuchara De vainilla Una cuchara De mantequilla Una pizca De sal Nueces Al gusto Al gusto Una libra De harina Media taza Media taza De nutella Diez galletas Dos huevos Media taza De azúcar Morena Media taza De leche Una cuchara De vainilla Una cuchara De mantequilla Una pizca De sal Nueces Nueces Al gusto Mire Aquí ya hemos sacado Del horno Lo dejamos Enfriar En su totalidad Para poder Desmoldar Una vez que ya Está desmoldado Lo podemos poner Así mismo En un platito Mire como está Mire como nos Ha salido Y también quería Decirle Si usted desea Puede usted Cortar En el mismo Moldecito Los trocitos O pedacitos Usted puede poner En papel aluminio Y mandarle A los chicos Como me pedían Las hermanas Esta torta Si usted desea La puede envolver En papel film Y la puede tener En la refrigeradora Puede usted Tenerla ahí Y cortar Los pedacitos Cada vez que usted Quiera Siempre y cuando Este envuelta En papel film Para que no coja El olor De la refrigeradora Porque no les gusta A veces preparar Una y otra vez Como me decía La hermana Entonces Usted puede preparar Y tener ahí Los pedacitos Aquí también Si usted desea Le puede espolvorear Azúcar glas Pero como ustedes Han pedido así Pues esto es lo que Hemos preparado En este día Mire Vamos a cortar Un pedacito Para que usted Pueda ver Asícito Siempre como dije Es una masa Consistente No tiene Polvo de hornear Mire como es Mire como está La masa Tiene todo Así mismo La galleta Que le va a gustar A los chicos Espero que les guste A ustedes también Que el señor Les bendiga Un abrazo Más a Jehová Más a Jehová Vuestro Dios Vuestro Dios Serviréis Y Él bendecirá Tu pan Y tus aguas Su donación Mantiene nuestro ministerio Banco Internacional 080-00-61-36-7 Banco Pichincha 34-34-20-98-04 Banco de Guayaquil 00-41-23-23-23-9-0 Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo Gracias por estar conmigo en este día Quiero dar la gloria y la honra al Señor Jesucristo dueño de nuestra vida Como siempre permítame dejar una pequeña reflexión de la palabra de Dios Mire lo que dice en el Salmo 3 Pero tú Señor eres la fuente inagotable del amor Es la verdad ¿Quién es el que da el amor? Es el Señor ¿Cuál es el amor tan grande de mi Dios? El que ha dado su vida por nosotros Su vida porque dice que de tal manera Dios amó al mundo para dar a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga vida eterna ¿Quién va a dar a su Hijo que muera por otra persona? Nadie Ni siquiera los dejamos para que se vayan solos a X parte Más aún dar la vida Ese es el amor tan grande Es un amor que es incomparable Darnos cuenta como el Señor nos amó Y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable Para ser personas que le pertenezcamos a Él Que vivamos bajo su palabra Que vivamos bajo sus estatutos y sus decretos Porque ¿Cuál es el combustible de un cristiano? La palabra de Dios y la oración Si usted lee todos los días Tiene un hábito de leer De meditar la palabra de Dios Usted va a estar siempre en esa comunión con Dios Y el Espíritu Santo le va a guiar cada momento en su vida Que el Señor le bendiga Bienvenido al programa Media libra de chorizo de cerdo Cuatro panes Un vaso de gaseosa Una taza de queso crema Media taza de perejil Una cuchara de aceite de oliva Una cuchara de orégano Media cucharita de ají Media cuchara de vinagre Media taza de agua Una hoja de lechuga Sal y pimienta Vamos a preparar un choripán Es sencillito, fácil Como las hermanas han pedido Aquí tengo una ollita Aquí le puse a penita de agua Esto es una gaseosa Vamos a poner Cuando se prepara el choripán También para personas adultas Se puede cambiar En vez de la gaseosa Se puede poner vino Vino tinto Y ahí en el vino tinto Que ya comienza a hervir Usted le puede poner Así mismo los chorizos Entonces aquí vamos a poner Los chorizos Ahí tienen que hervir Un poquito Tienen que hervir Una vez que hierven Ya los retiramos De ahí de lo que hierven Para pasarlos acá Al sartén Un ratito Entonces miren Aquí está ya hirviendo Tiene que cocinarse Más o menos unos tres minutitos Tiene que cocinarse bastante Unos tres minutitos Y usted ya retira Ya puede usted pasarlos Acá al sartén A cualquier sartén Que usted tenga A un ladito Para preparar así mismo El queso Mire Este es queso crema Vamos a también A condimentarlo Y acá vamos a hacer Un poquito de chimichurri Para nuestros panes Entonces aquí Está hirviendo En la gaseosa Dejamos que hiervan Unos tres minutitos Y ya regresamos Unos tres minutitos Unos tres minutitos Unos tres minutitos Unos tres minutos Media libra de chorizo de cerdo. Cuatro panes, un vaso de gaseosa, una taza de queso crema, media taza de perejil, una cuchara de aceite de oliva, una cuchara de orégano, media cucharita de ají, media cuchara de vinagre, media taza de agua, una hoja de lechuga. Sal y pimienta. Miren, entonces aquí están ya hirviendo los chorizos. Les vamos a apagar la cocina. Ahí. Y ponemos un poquito aquí en el sartén, apenitas el aceite, apenitas, para que no se nos queme. Y ponemos, retiramos. Retiramos, las vamos a poner aquí a un ladito. Un poquito para que se vengan a toscar. Ahí, ponemos la olita que hemos ocupado acá. Aquí los tenemos que se tuercen un poquito, no mucho, un poquito. Hasta eso aquí, como le dije, tenemos queso crema. Es un poquito de queso crema. Tenemos aquí un poquito así mismo de pimienta. Un poquito, como a usted le guste, ¿no? Igual la sal le pongo poquito porque el queso por sí ya tiene bastante desaladito. Entonces vamos a poner un poquito así y mezclamos. Entonces ya tenemos preparado para nuestros panes. Este es queso crema. Para evitar es tanto la mayonesa, mayonesa, mayonesa. Ponemos quesito así. Aquí tenemos un recipiente. Vamos a hacer un poquito de chimichurri. Ponemos aceite. Este es el aceite de oliva. Igual, vamos a hacer poquito para la cantidad que tenemos. Aquí tenemos un poquito de agua. Si queremos, aligerarlo un poquito. Tenemos el vinagre. Vamos, ponemos el vinagre. Y mezclamos. Así mezclamos, mezclamos un poquito. Mantenemos así mismo un poquito de agua. Que esto le da saborcito. Ya, ponemos este así. Le mezclamos. Tenemos también orégano. Y también el perejil. Igual, acá podemos poner un poquito de perejil. Y ponemos el perejilcito. Y mezclamos. Así, mira. Entre más tiempo dejemos esto a macerar, es mucho mejor. Es mucho mejor. Viene a coger el saborcito todo, como para poder poner en cada pan. Miren, aquí mezclamos. Si a ustedes les gusta más saladito, puede usted preparar más saladito. Por lo regular, a mí no me gusta muy salado. Por eso es que yo les dejo así. Ahí los dejamos que se duesten un poquito. Aquí tenemos los pancitos. Que los vamos a calentar un poquito. Son unos pancitos así grandes. Igual. Tenemos bajito, para no más de que se caliente. Tenemos mezclado aquí nuestra salsa. Tenemos el queso. Y tenemos aquí el chimichurri. Aquí tenemos un poquito más de perejil. Es opcional, si usted desea ponerle. Pero ahí le dejamos para que se impregne. Otra de las cosas que, si a usted le gusta solo el chimichurri y el queso. O también puede usted ocupar así el lechuguita pequeñita. Y puede acompañar. Entonces, aquí tenemos ya las dos salsas. Esto dejamos un minutito que repose. Tiene que reposar. Esto se tueste igual un poquito. Miren. Es bajito. Dejamos los panes que se nos caliente un ratito. Así, un minutito. Dejamos un minutito. Y de ahí sí ya podemos ya preparar. Ya regresamos. Media libra de chorizo de cerdo. Cuatro panes. Un vaso de gaseosa. Una taza de queso crema. Media taza de perejil. Una cuchara de aceite de oliva. Una cuchara de orégano. Media cucharita de ají. Media cuchara de vinagre. Media taza de agua. Una hoja de lechuga. Sal y pimienta. Miren. Aquí está ya el chimichurri. Lo dejamos siempre un poquito reposar. Lo dejamos reposar. Acá tenemos también el queso. Que usted vio que es un queso crema. Tenemos lechuguita. Igual si desea más hierbitas. Tenemos unas papas para poder acompañar. A los chicos les gustan las papas. Entonces miren. Aquí tenemos el pan. Que previamente lo hemos calentado. Le ponemos la salsa. Así. Es quesito. Que si les va a gustar. Vamos a coger así. Y lo ponemos para acá. Aquí. Esto es opción. Como le digo. Si usted desea. Le puede poner un poquito más. Un poquito menos. Como usted desee. Así. Miren. Vamos a poner un poquito aquí. Ya. Ahí. Vamos a preparar otro. Así. Siempre lo calentamos un poquito el pan. Para que sea fácil de poder nosotros. Poner. Aquí le ponemos nuevamente esto hacia debajo. Miren. Le podemos poner una lechuguita. Así. A veces todo es en la cocina. Es creatividad. Miren. Podemos poner así. Uno de estos. Estos. Ahí. Podemos poner quesito encima. Así. Para que sea apetitoso. Y les guste. A los chicos. Servirse. Entonces. Ponemos así. Un poquito más. Bien. Y ponemos otro. Así. Como usted quiere. Es como digo. La cocina. Es una creatividad. Aquí vamos a poner las papitas. Para que puedan. Servirse. Una tarde. Que estén en familia. Poder preparar. Los choripan. Y poderse servir. Miren. Que es una manera fácil. De poder preparar. Y lo importante de todo. Es estar juntos. En familia. Eso es lo importante. Que el señor les bendiga. Un abrazo. Un abrazo.